Esto para cada madafaka que le gusta el crack en rap I'm not back para ser el que va a perder hoy A la cata de vito y doy Me doy cuando quiero para pero que parece que no sabe que no puedo de verdad Nenica de my size, nena de my tie-fi Wanna miss my scrap Gotta kiss my dick, let me fuck their ass That a bitch inside No te conozco, nunca te he visto Y no quiero la verdad, no No quiero tu amistad y tu pisto Solo quiero verte, me quedo, that a flow I'm a heavyweight champion Never play with me, baby, I'm a lion I'm the same face, gonna go the purple face Es que un rap de science Me entero de pura vendetta Y mi quiero me quiere respetar Sincero, yo quiero que sepa El liriga de toda gambeta Me llevan Messi a ti, te decimos imbécil That's what I call impressive netas Pero tu reta Me tapeta, rima, vida, mírame 30 Oh, 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 oh Quien me lo mira, déjale meter a caliente Repetidamente le causó su muerte No se mueve, de repente lo sacamos del ambiente Oh, 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 oh Sabe lo que haré, no repetiré Puede que te haré, parico, porque Solo represento pura voz de la gente Oh, oh, oh Tendero, mírame, déjale meter a caliente Repetidamente le causó su muerte No se mueve, de repente lo sacamos del ambiente Oh, 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 oh Sabe lo que haré, no repetiré Puede que te haré, parico, porque Solo represento pura voz de la gente Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Ejective Bravo is now ours! ¡Enemy chopper spotted! ¡We have neutralized objective echo! ¡I spotted an enemy boat! ¡Enemy boat spotted! ¡We've taken objective echo! ¡Objective echo is ours! ¡I spotted an enemy boat! ¡I spotted a sniper! ¡I spotted an enemy helicopter! ¡Conjective Delta has been neutralized! ¡I spotted an enemy sniper! ¡I spotted an enemy helicopter! ¡I spotted a hostile soldier! ¡Hostile vehicle spotted! ¡Ah, we've taken objective Delta! ¡It's ours! ¡We've lost objective Alpha! ¡Enemy boat spotted! ¡Enemy boat spotted! ¡Enemy boat spotted! ¡We now control objective Delta! ¡Apare! ¡Estamos completos en enemy boat! ¡I spotted! ¡AH, que es mal que es nuestro pueblo! ¡Apare! ¡Apare! ¡Tanquio! ¡Apare! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enemy boat spot it! ¡Suscríbete al canal! 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 Puro hip hop, muevan cabezas con todo y snap, back, rap, nuestro conchap, versos clavados de shack, bufunca de black, fresh, como tic tac, pets, como nine, pero da life, suprímete, borrate, mírate, de un techo, tírate, mejor suicídate, fusilate, entiérrate, pítate, invítate, expírate, muérete, chimpancé, ni lo que este viene y me predica su cultura, yo me río, porque este no pega ni un eno que tenga arribadura, ni un que dure en su basura, son la cura, mi rap pura que siempre se devalúa, en mi caso, mi paso, repaso, fácilmente lo hago que levanten brazos, en mi lab, en mi rap, a la crap, lo hago verse como niño down en brazos, tú que predicas y con quien te identificas, si radican en colonia, digas, actúan como niggas, marigas, hablan de clicas, de zigzag, de click, lac, no son ni la mitad, no saben de hip hop, los quito con kika, mi verso volando tripa, me protege como miga, la música se santificas y criticas porque explicas Oh, 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 oh Gracias.